Mix con DJ Play System Music, algo más que música No sabe si la ves o lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Entendome como cuando la conocí Pegaita contra la pared 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 PegOOO PEGAO PEGAO Peghaps Republican Peg YO PEGAO 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 la pared Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el mahón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegado, pegado, pegado Y el mahón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Ahora dale duro, ahora dale duro Ahora dale duro Síguenos en las redes sociales Y dale like a nuestra página System Music Producciones Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a toa Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a toa Oye ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito enamorpido Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos de la bella Desesperada por eso No tuvimos que parquear Atrás nos espera el asiento Tú eres una aventura Tú eres una aventura Cuando estás desnudo Toma Toma Pero no te vayas a envolver De que lo hacemos y tú vas a volver Un pedajito pa' bella Que pedajito a la pared Yeah nigga I'm still fucking with you Mera mami Te acuerdas cuando antes le dábamo con él Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Hacho, mami, eso movimiento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Still doin' that shit, Andre? Oh, for show Still Dre Day, nigga, AK, nigga Though I've grown a lot, can't keep it home a lot Just when I frequent the spots that I'm known to rock You hear the bass from the truck when I'm on the block Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off How, nigga, my last album was The Chronic They wanna know if he still got it They say raps change, they wanna know how I feel about it If you ain't up on planes Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game Still puffin' my leaf, still fuck with the beats Still not lovin' police Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' yo mami, eso movimiento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Aquí la vamo' a montar Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, lento A yo mami, esos movimientos Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo No aceptes imitaciones Mr. Bombastit Mr. Music Producciones Son un go Mr. Bombastit, romantic, fantastico, loba Mr. Lova, 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 loba Mr. Boombastit Son un fantastico, touch me non mi box She says I'm Mr. Ro Boombastit Son un fantastico, touch me non mi box She says I'm Mr. Ro Smooth Just like a silva Saf and poorly hook me up like a quill I'm a lumi, a lupa Don't take me thin, a guilt With my sexual physique You know me well, Bill Loom, yo, mud Well, well, can't you tell I'm just like a turtle collin' out on my shell Can you cultivate me, buddy ¡Suscríbete! 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 Oye mami, tira por atrac, tira por atrac, tira por atrac. El Gistro, el Gistro, el Gistro, el Gistro, el Gistro. Y aquí nos fuimos hasta abajo. El Chito Vamos a meterle bellaco a esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!